Cuando te pareces a tu mamá Oye, 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 ¿a quién te parece? A mamá ¡A huevo! ¡A huevo! Cuando eres rica Quieres, papá, Sofía come como rica Soy rica Cuando te fallan las matemáticas ¿Ya viste cuántos días faltan para Navidad? ¿Cuántos? ¡Siete! Cuando te hacen enojar El niño vive cien Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea ¡Qué hermoso! Cuando llega el viernes Cuando es viernes y ponen mi rola El niño perillo El niño desmadroso Cuando no pasa nada ¿Qué pasó? Nada ¿Eh? ¿Qué pasó? Nada ¿Nada? No ¿Todo bien? Sí Bien, páralo ¿Quién tomó el pino? Nadie ¿Nadie? No ¿Se cayó solito? Pino Cuando te hacen reír Cuando vienes a México Cuando te subes a una hamaca Y sí Este soy yo Antes de que todo se fuera al carajo El niño señor Cuando ponen tu rola Cuando estás platicando y escuchas que agonía Un globo lo ponen a la mente y hablas como de ¡Sí! 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 Estás platicando y escuchas que agonía Cuando tiras un penal El niño pedorro Pedorreando Pedorreando En elevador ¿Por qué? ¿Por qué? Te echaste un pedo ¡Vacate para acá! ¡Vacate para acá! ¡Vacate para acá! Se echó un pedo su hijo Cuando dan la cena Cuando no te quede el pantalón A ver, a ver, vamos a hacer Súme la panza un poquito Súme la panza un poquito Súme la panza, una, dos, tres Súme la, a ver, a la cuenta de tres Una, dos, tres Ay, espérate Una, dos, tres Súme la, súme la, súme la, bien, súme la Cuando grabas con tu hijo A ver, hijo, ¿cómo te quedó el ojo? Bien mal ¿Te piqué? Sí ¿Cuál ojo te piqué? Este Ay, te quedó arriba ¿Y ahora? Y ahora La niña sincera Alguien de aquí Siempre la dejan y me la dejan llorando Alguien de aquí Es bien chichillona cuando pelea La pola no está Alguien de aquí Se vea en la cama Alguien de aquí Le ruda a su ex El niño sincero Oye Tienes pelitos aquí Tiene pelos ¿Quién tiene pelos? ¿Tu mamá tiene pelos? No se ve picos Cuando la niña presumida Yo no muñeca Muñeca Si tu no Tu no tienes carro Ya muñeca No tengo muñeca Y en casa Soja Tengo muñeca Evacuada Tengo muñeca ¿Por qué? Yo tengo carro Si tu no tienes Pero mi papi Tiene lapisis Candoda Mi mamá me va a cortar una bequita Pero no te la pongo Porque tu bequita llega tarde Mi mamá me va a cortar una bequita Y tú no te vas a mañar mi bequita Y tú no te vas a mañar mi bequita Por mi mamá ya me dejó la bicicola Mi mamá me va a cortar una bequita Yo tengo un conejito de aquí Y no te vas a mañar mi bequita Mi conejito Y una ticacche Yo tengo un conejito Y tú no te vas a mañar mi conejito Porque mi conejito yo me atáje Ticado mío Yo tengo un conejito Ay no Ya no puedo Ya no voy a jugar conmigo Yo tengo un papillacado Pues yo ya voy a jugar con mi conejito Ey que rollo razona Queremos desearles un feliz año nuevo Recuerden que vamos a estar subiendo un buen video Para que los esperen Somos lo mejor raza Que tengan un excelente año Que se cumplan todas sus metas Sus proyectos Sus deseos Así es racita Ánimo con toda la actitud No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí abajito Y como ya saben Como dice Bicebas Cortense bien y bye Los ADN Los ADN Los ADN